Una fuerte tromba azotó al municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco, 40 minutos de fuerte lluvia provocaron cuantiosos daños materiales. El séptimo gasolinazo del año, los aumentos no se detendrán en lo que resta de este 2012. Estaban de festejo y se embriagaban en lo alto de una finca, pero uno de ellos se mareó de más y cayó al vacío. Esto y más noticias este lunes aquí en Hechos Meridiano, Jalisco. La cita es a las 2.30 de la tarde por Azteca 13.